A mí la verdad es que no es el día que más me gusta intervenir y no me gustaría o no me gusta tener que hacer una intervención como la que tengo que hacer hoy. Al principio habéis visto una performance, acababa la performance una de las bailarinas, una de las personas que intervenía diciendo 1027. No, son 1028. Esta mañana ha habido un nuevo caso de violencia de género Santa Cruz de Tenerife, Sara, 26 años. Eso es la violencia de género. Eso es la lacra contra la que debemos de luchar todos y con la que debemos de luchar todos juntos. En primer lugar, quiero manifestar mi más enérgica condena a la violencia de género y transmitir el pésame a la familia, a los amigos de Sara Natural de León, la mujer de 26 años que esta mañana ha sido asesinada en Tenerife. Mientras se estaba desarrollando el acto, yo he visto muchas caras. Es verdad que las escenas que se han visto son duras, es verdad que los mensajes que se han oído son duras, pero es que esa es la realidad de la violencia de género. La realidad de la violencia de género es dura. 52 mujeres con la de hoy asesinadas en España, tres mujeres en Castilla y León. Y contra eso hemos de poner todos los medios para luchar, todos, contra esa lacra social. Ante este tema no vale ir separados, ante este tema no valen luchas políticas, ante este tema no se puede utilizar como arma arrojadiza. Se han puesto de manifiesto aquí a vosotros que la mayoría sois jóvenes, que la mayoría sois estudiantes, todos los recursos que tiene a disposición la Junta de Castilla y León, todos los recursos que tienen a disposición las administraciones que están a vuestra disposición. Yo no voy a repetirlos. A mí me gustaría incidir, sobre todo, en dos mensajes. El primero, el 016. Lo habéis dicho aquí durante la mañana. La denuncia. La denuncia es muy importante porque el asesinato es el punto final de la violencia de género. Pero existe una violencia de género, un maltrato físico. Existe una violencia de género que es un maltrato psicológico y contra eso se puede actuar. Es muy importante la denuncia porque si no hay denuncia no pueden entrar las administraciones, no pueden entrar las entidades locales, no puede entrar esa ayuda psicológica, esa ayuda jurídica. Todos esos recursos que se han puesto hoy encima de la mesa. Y el segundo punto sobre el que quiero incidir es sobre la educación, es sobre la prevención, es sobre la formación. Estamos hoy en un acto precisamente de educación. Uno de los muchos actos que se realizan con jóvenes y para los más jóvenes. Parece mentira, pero se están detectando roles machistas, roles sexistas en nuestra sociedad que se creían que estaban ya eliminados. Y para eso son muy importantes las campañas de sensibilización. Para eso es muy importante la educación que se realiza en los centros. Más de 28.000 personas atendidas el último año han participado en estos programas de formación. 20.000 alumnos, niños, niñas, jóvenes, padres, madres, educadores, técnicos deportivos, entrenadores. Tenemos que seguir trabajando todos juntos en ese tema. Tenemos que seguir formándonos. El día 20 celebrábamos el día de los derechos de la infancia. Y yo decía que nuestra obligación como administración que somos es garantizar los derechos de todos los niños, de todos los jóvenes que os encontráis hoy aquí. Pero también tenemos la obligación de enseñaros vuestros deberes, de enseñaros vuestras responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es la igualdad. Educar en igualdad, educar en el respeto. Esa es también nuestra obligación. Ese tiene que ser también nuestro objetivo. Yo no quiero aburriros con cifras, no quiero aburriros con datos. Están colgados en cualquier página web de la Junta de Castilla y León. Están a vuestra disposición. Lo que sí está claro es que vosotros sois el futuro, pero también sois el presente. Sois nuestro presente. Y tenemos que trabajar todos juntos para conseguir ese objetivo violencia cero. Muchas gracias.